De Equalizer, en menos de 5 minutos. Tenemos al señor McCoy, que es un tipo normal que trabaja en una ferretería y que también hace su vida normal. Tiene a sus amigos, que tiene a este gordito que aspira a ser un guardia de seguridad que más tarde lo lograra. Ahora sí quiero decirles que el tipo ecualiza todo. Y se sabe ir a tomar un cafecito ahí en la esquina nomás. Y conoce a esta chica que es una prostituta que presten atención porque va a jugar un papel muy importante. Después tenemos una escena en donde el gordito está aprendiendo a ser un guardia de seguridad. Pero, pasa algo. La prostituta rusa la terminan cagando a pedo porque, bueno, es una especie de mafio lo que hay detrás. Y le entregan una tarjetita. Y el señor McCoy, imaginate, estaba mirando a la chica ahí en el hospital y la conoce a la amiga que le brinda la información de donde puede encontrar a su jefe. Y aquí es donde la cosa se pone a ecualizar aquí el señor McCoy. Porque, como lo dice el hombre, lo ecualiza todo con el relojito y lo empieza a cagar a pedo a todos. Lo caga a este, lo caga a este y lo caga a este. Y aquí tenemos a un ruso más adelante que está recaliente. Porque, bueno, le han matado a todos. Le cagan en el negocio. Y así es como el ruso es enviado y los empieza a cagar a pedo a todos los que andaban en una mafia. Como lo caga a pedo a este. Y dice, no, aquí no pasa nada. Y, bueno, después se va con la amiga de la prostituta que está hospitalizada. Y está en un principio y dice, no, no la juno a la otra chica. Pero después descubre que la miente y la termina matando. Sí, el ruso está muy loco. Después va con el señor McCoy. Termina en la casa y se hace el pelotudo porque aún tiene sus sospechas que no están del todo confirmadas. Pero el señor McCoy se apresura e implanta un montón de pistas falsas que va dejando en el camino. Después el ruso manda a otro tipo para que lo mate. Pero esto es al pedo porque él lo ecualiza todo, como ya les he dicho. Después la gente cae en sus trampas falsas. Pero él zafa porque tiene un montón de camaritas con los que va mirando en toda la casa. Y los de la mafia rusa piensan que el tipo no está en casa y se toman el palo. Más tarde el señor McCoy va con unas amigas y les pregunta, che, ¿quién es este pelotudo? Y empieza a averiguar. Y así es como va empezando a caer el negocio a todos de nuevo. Para poder llamar su atención. Y poder demostrarles así que se pueden ir a la mierda de su ciudad. Después se encuentran en un barcito a tomar un café o algo. Y después le dice, yo te conozco, yo sé todo tu info, mi amiga me ha dicho quién sos. Después el señor Russo agalla y hace lo que hace todo villano. Le agalla a todos los amigos al señor McCoy. Pero el señor McCoy va y lo caga pedo a todos. Sí, así es como resuelve las cosas el tipo. Los va matando a todos en un hermoso juego digno de ponerlo, no sé, en la saga del miedo. Pero fíjense cómo los va matando a todos uno por uno con cosas que había ahí nomás en la ferretería donde el tipo laburaba. El único que le ha costado mucho matar ha sido este tipo. Pero bueno, le clava ese vidrio y listo, lo termina matando. Y listo, a esta instancia ustedes van a decir, listo, el señor McCoy ya tiene todo cocinado. Pero no, falta la escena dramática en donde se larga a llover en plena ferretería. Y el tipo agarra una pistola de clavo y le empieza a meter uno. ¡Toma! ¡Pa! 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 ¡Toma! ¡Pum! Y el tipo se arrastra. Ahora sí quiero decirles que todos los personajes siempre le van a preguntar al señor McCoy. ¿Quién eres? Así, con tono ruso y todo. Y el tipo no le dice nada. ¿Quién eres? Pero como todos sabemos, el señor McCoy es un tipo que le gusta bailar unos cumbiones. Volviendo a la escena dramática donde llueve, aquí es donde hace una mirada tipo cámara lenta. Vemos al señor McCoy y listo, le clava el clavo. Listo. Y bueno, y aquí es donde uno pensaría, listo, el señor McCoy ya ganó, salvó a todos sus amigos y listo. Pero no, aquí es donde va a Rusia unos tres días después, se encuentra con el jefe de jefes. Y aquí es donde mantienen una conversación un tanto breve. Y el tipo se pone a jugar con la luz, la prende, la paga, la prende, la paga, la prende, la paga. Y entonces, aquí es donde le hace creer, eh, no, ya no estoy, eh, soy negro, listo, me echo un ninja y dejo el agua abierta. Y muere electrocutado el tipo, sí. Todo un capo el señor McCoy, nadie lo ha visto venir. Y para demostrarnos que el señor McCoy es un capo, podemos ver un plano en donde ha dejado a todos los guardias del tipo este muertos ahí. Y bueno, casi me olvido, aquí la chica nos muestra que ya está todo bien, que ya está todo piola y que ya tiene una vida bien copada. Listo, y con este video ya estás listo para ver la segunda parte del ecualizador. Dejad un me gusta y suscríbete y blablabla. Nos vemos en el próximo video. Chau.